un saludo a la gente que sigue el Ebro en los deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, ya saben ustedes que Rafael Dos Anjos no va a estar en la pelea de la UFC 12 y 7 a fines de octubre por un problema de lesión. En un principio yo me lamenté mucho. Yo era de los que quería ver con mucha fuerza la pelea de Rafael Dos Anjos e Islán Makachev. Una pelea que me interesaba muchísimo porque creo que va a tener mucha repercusión en los rankings de esa división. Una de las divisiones más calientes que hay en este momento, las 155 libras. Ahora hay una moda que todo aquel que se lesiona, el otro, dice que es un mentiroso y que está fingiendo. Islán Makachev dice, no te creo, tú lo crees, un cobarde. Y Rafael Dos Anjos le responde muy fuerte, le dice, a diferencia de ti, yo no dependo, yo dependo de nadie, yo tengo que alimentar mi familia, yo tengo que poner la comida en la mesa para poder mantener a mi gente, para que mi familia vaya adelante. ¿Cómo tú crees que yo voy a estar fingiendo una lesión? Y cuando dice a diferencia de ti es porque él está alegando que el que mantiene a Slam es Kavif Nurmagomedov. Hace poco estamos viendo a Perjan diciendo que al llamar Sterling estaba en lo mismo, fingiendo una lesión que no existía. Esto a mí no me gusta mucho, pero es lo que estamos viendo. Cada vez que alguien tiene un problema, el otro dice, es mentira. Bueno, pero de todo lo malo puede subir algo bueno. Estaba hablando Ali Abdelaziz, el manager de Islam Makachev y dice, yo tengo dos nombres en mentes. Yo tengo solamente dos nombres que pueden funcionar como reemplazo de Rafael Dos Años. ¿Cuáles son estos dos nombres? Tony Ferguson, Tan Hooker. ¿Y saben qué? Yo también estoy de acuerdo con Ali Abdelaziz, sobre todo con el caso de Tony Ferguson. Hooker, ya vamos a ver. Si tomamos en cuenta que están uno por encima de Rafael y el otro por detrás de Rafael, no cabe duda de que en términos de ranking, las opciones de Tony Ferguson y Dan Hooker son las mejores para Islam Makachev. De estas dos peleas, yo me imagino que ustedes ya tienen una en mente. Todos ustedes quieren ver a Tony Ferguson con Islam Makachev. Porque es una pelea que trae cierto morbo de lo que pudo haber sido y no fue. Porque muchos entenderían que una victoria de Tony Ferguson no solamente levantaría su alicaída carrera, sino que también sería una especie de declaración de principios porque en la esquina de Islam Makachev va a estar la figura omnipresente de Khabib, Don Magomedov. Y todos sabemos bien la larga historia de peleas caídas entre Tony Ferguson y Khabib. Hay quien va a leer que una victoria de Tony sobre Islam es una victoria de Tony sobre Khabib. Porque hay quien dice que Islam puede ser incluso, yo no lo creo, una versión mejorada de Khabib. Que una victoria de Tony sobre Islam sería lo único que traería de vuelta a Khabib, Don Magomedov. Y así las teorías van de mano en mano y de boca en boca. Pero yo entiendo que sería una pelea desde el punto de vista del ranking y del deporte muy buena. Porque ese sentido, olvídense de Khabib. Olvídense de esa historia. El tema es que Ferguson está obligado. Ferguson vive un momento complicado. El peor momento de su carrera después de derrotas que no solamente son las derrotas en sí, es la forma en que cae derrotado. Contra Justin Gage, contra Charles Oliveira y contra Bill Darish. Una derrota más. Yo no sé si Tony no es que se vaya de los top ten, sino que aguantaría su carrera en la UFC. Cuatro derrotas consecutivas. Yo creo que Tony vendría con un sentido de urgencia increíble. Y contra un hombre que sin duda alguna es una mímica de lo que hubiera hecho Khabib. Desde ese punto de vista, esta es la pelea principal. Pero la pelea contra Dan Hooker también tendría todo el sentido del mundo. Dan Hooker, y yo no he visto el reporte médico, creo que no tiene ningún problema. Está bien. Y Dan Hooker no puede regresar pronto a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está viviendo una especie de revivir del COVID y Nueva Zelanda está en una especie de cerrazón, un lockdown increíble. De hecho, ustedes saben todos los trabajos que pasó Dan Hooker para entrenar solo en el garaje de su casa para esta pelea. Lo que dice mucho de lo que es Dan Hooker como un artista marcial. Sin hacer sparring. Piensen en esto. Y le ha ganado a Jarax Natsparak de una forma más que convincente. Utilizando algo que muy pocas veces le habíamos visto en el pasado. El juego de piso. Su striking sigue siendo de los mejores. Pero ahora con esta incorporación del grappling, sin duda que Dan Hooker es un guerrero muy complicado. Y creo que Dan Hooker si está totalmente recuperado y si está dispuesto. Esto es muy importante. Muy importante. Si está dispuesto a permanecer en Las Vegas porque no puede salir porque si se va va a tener que enfrentar la cuarentena, va a tener que enfrentar todos los protocolos médicos de su país y esto echaría por tierra cualquier tipo de pelea. Como ya ha hecho por tierra, la potencial pelea entre Robert Whitaker y Israel Adesaña, que tenían pensado hacerla en noviembre. Pero con todas estas cosas de la cerrazón en Oceanía se vieron abajo. Ahora que Hooker está en Las Vegas, si la UFC habla con él y le dice quédate para el fin de octubre y te vas con nosotros a Abu Dhabi, si él hace eso con su equipo de trabajo, también hay que preguntarle porque están sus entrenadores aquí, Eugene Berman y todos los entrenadores. Si ellos están de acuerdo, yo creo que sería espectacular y sería también algo bueno para Hooker enfrentar a alguien que ahora mismo es el número cinco en la división, un hombre que muchos ven como un futuro campeón del mundo y un buen pago. Ya ganó su plática en este mes, si se busca una plata buena también en octubre, porque quién sabe cuándo volverá a pelear una vez que él regrese a Oceanía. Así que todos estos factores hay que tomarlos en cuenta, pero hay que ver lo positivo. Yo creo que había mucho interés entre ustedes y nosotros para ver la pelea de Rafael e Islán. Ahora con Rafael fuera de la pintura, yo creo que las figuras de Tony Ferguson y Dan Hooker son y serán tremendos reemplazos para Islán. ¿Qué te parece todo esto que dice el manager de Islán Makachev? ¿A quién te gustaría ver más contra el protegido de Khabib, Durma Gomedov? ¿Dan Hooker? ¿Tony Ferguson? Yo me imagino la respuesta, pero quiero que me la tenemos deportes. Tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Gracias.